Y les tenemos una sorpresa a todos los televidentes de El Fierta Antiano y de MediaColombia Televisión Pues el presentador oficial del evento de Puerto Gaitán, de Ciudad de Verano Es nuestro amigo Andrés Valencia, que dirige nuestro programa Encuadro Hola Andrés, ¿cómo estás? Hola Pau, un abrazo para ti, para toda la gente a esta hora que está conectada a través de www.mediacolombia.tv A toda la gente de MediaColombia Televisión, un abrazo, un saludo muy especial Pues estamos así en directo desde Puerto Gaitán, disfrutando de este festival de verano edición 2012 Donde todo el mundo está disfrutando, donde más de 60 mil espectadores, más de 60 mil turistas Se dan cita año tras año para cumplir con esta fiesta, la última que cierra el año Y acá estamos viviendo y estamos disfrutando el mejor show a orillas del río de Manacasías Festival de verano 2012 Vale, ¿la gente qué ha vivido y qué va a vivir aquí en el festival de verano? Bueno, ayer estuvieron abriendo tarima de playa, muchos artistas, mucho género urbano Hoy sábado tenemos la presentación de Mario Juan, Ex Proyecto 1, con todos sus éxitos Tiene la presentación también el género de vallenato con el hermano de Pipe Peláez, con Nelson Peláez Y vamos a tener la presentación de Dragón y Caballero y muchas artistas más Van a despedir por acá, por esta tarima del festival de verano 2012 Bueno, vale, ¿por qué la gente tiene que venir en el 2013 al festival de verano en Puerto Gaitán? Y tú eres el presentador, pues, de la tarima de la playa ¿Por qué tienen que venir? Yo quiero que la cámara enfoque un poco hacia allá, hacia ese lado Hacia ese lado, mirala hacia ese lado Por eso tienen que venir, para que vean ustedes, para que vean cómo se pasa de bacano La gente que viene de Bogotá, de Manizales, de Pereira, de Medellín, de Cali, de todo Colombia Se vienen a gozar en este festival de verano 2012 en el Manacacía Pero, ¿qué le vas a decir a los televidentes de 4, por Dios? Bueno, un abrazo, quiero decirle a toda la gente de 4, de 4 a 5 de la tarde Que este año 2012, en 4, venimos recargados Viene una nueva temporada, para que se vayan preparando Y para que la pasemos bien bacano, porque en 4 sigue este año 2012 Bueno, yo me quedo aquí con Andrés Valencia Disfrutando de todo lo que se está viendo en la playa de Puerto Gaitán